Queridos amigos, quiero desearos a todos que paséis unos días felices, rodeados de todos vuestros seres queridos. Espero que el camino recorrido este año, que ya llega a su fin, os haya sido fructífero, tanto personal como profesionalmente. Y que el año 2018 os lleve, nos lleve y lleve a la asociación por la carretera de ese gran futuro que todos queremos construir. Recordad que estamos comprometidos con la carretera. Felices fiestas. Gracias.